Este sencillo acto, beber agua de una fuente, no se puede realizar en más de un centenar de pueblos de la geografía española, debido a la escasez de agua por la sequía, con restricciones de consumo en muchos casos. A pesar de las últimas lluvias, la sequía sigue ahogando la vida de este país. Una sequía que es la peor de la última década, incluso del siglo, dicen algunos. El cambio climático es el principal causante de que los embalses españoles estén solo al 38% de su capacidad. Vamos a visitar alguno de esos embalses con la nueva BMW G310GS, el modelo de acceso al apasionante mundo GS. Con ella trataremos de conocer la realidad de esta sequía que debe sensibilizarnos en el uso del agua, un bien escaso que no debemos derrochar, pues el problema de la sequía no es puntual, sino un anticipo de lo que podría suceder en el futuro, con períodos más cortos entre sequías y duración más prolongada. Estamos rodando por el lecho del embalse Almendra. Lo que veis al fondo es la presa. Todo esto debería estar cubierto de agua. No hace mucho lo estaba, pero la sequía se ha retirado y lo ha dejado todo al descubierto. Es uno de los más grandes de España y presume de tener el salto de mayor altura. Empezó a construirse en 1964 y se inauguró a finales de 1970. Ya veis cómo está. El agua debiera llegar arriba de todo. Aquí mismo donde nos encontramos esto tendría que estar cubierto de agua y lo ha estado, pero está claro que solo tiene una capacidad del 38%. Bueno, eso está así. Hace un año esa capacidad era del 61%, por lo tanto, en 2017 ha bajado casi la mitad. Y hemos venido con la nueva BMW G310GS, la moto de acceso al mundo GS. La BMW G310GS es la moto para la aventura diaria. Una moto para romper con la rutina y disfrutar cada día de ella. Igual te lleva al trabajo sorteando el tráfico urbano, que te adentra por pistas difíciles con confianza y seguridad, como habéis visto en las imágenes. La G310GS es capaz, divertida, segura y eficaz. Pura diversión que produce placer de conducir. El pasado 2017 fue el año más seco desde 1965, con una media de precipitaciones un 20% menor que otros años. El pantano de Linares está en el término municipal de Maderuelo, pueblo de la provincia de Segovia, que es muy bonito, está aquí arriba en mi cabeza y merece la pena ser visitado. Fue inaugurado en 1951, anegando el pueblo de Linares del Arroyo. En la actualidad está al 27% de su capacidad, cuando hace un año era del 51%. Aquí tenéis una buena muestra el puente, que siempre está negado y que la sequía lo ha dejado al descubierto. Así está el embalse de Linares. Todo esto que veis, tenía que estar anegado por las aguas, pero la sequía las ha retirado y este es su aspecto. Con una posición elevada, cómoda y relajada, y un motor monocilíndrico de 34 caballos a 9.500 vueltas, esta nueva BMW representa el espíritu UGS, el mismo que hace la vida más emocionante y divertida. El embalse de Santa Teresa es una infraestructura hidrográfica que recibe las aguas del río Tormes, en la provincia de Salamanca, en Castilla y León. Empezó a producir electricidad en 1963. Tiene una capacidad de 493 hectómetros cúbicos, de los que solo hay, embalsados en la actualidad, 178, o sea, no llega al 36% de su capacidad. Existe la creencia de que el consumo urbano se lleva una gran parte del gasto en agua, cuando la realidad es que, junto con el consumo industrial, apenas representa el 15% del consumo en nuestro país. ¿Quién consume el 85% restante? La agricultura y la ganadería. Estamos en el embalse de Entrepeñas, en Guadalajara, en Alcarria Baja, en la comunidad de Castilla-La Mancha. Fue inaugurado en 1956 y pertenece a los términos municipales de Sacedón y Auñón. En la actualidad está al 9,22% de su capacidad, cuando hace un año estaba al casi 21%. Ya veis la situación penosa en la que se encuentra. De hecho, las aguas deberían llegar hasta aquí. Da mucha tristeza ver los embalses tan bajos. Tristeza y preocupación, porque el agua es esencial para vivir. Sin ella, la vida es imposible.